Hablemos del alcohol como tal, cualquier actuación que tenga que tener con el canto, el alcohol es un irritante, el alcohol produce deshidratación en el cuerpo y así mismo en las cuerdas vocales, aunque lo ayuda a la gente a desinhibirse, estimula, pero como uso para poder realizar esta actividad no es recomendable por ningún doctor, ni cualquier carnante que se respete, se lo podrá decir, lo requerible para pasar la noche entera trabajando sería agua, jugo de naranja, un poco de hielo, muy poco de hielo, simplemente para que refresque la garganta y caramelos de esos congestionantes, de esos vaporizantes que abren los bronquios y te van a ayudar, esto sería mi recomendación, ya que sea una persona que necesita algo de alcohol, bueno, un brandy con calúa podría ser recomendable, un baileys, un ponche crema, para pasar esto a irish cream, también sería, que son licores que vienen con otras bebidas que son más endulzantes y son más gruesas de consistencia, y de esta manera no irritería de gran manera las fuerzas vocales.